Música En un viejo barrio de estiripia arena De aquellos tan brujos que hay en grana Vivió una mocita de cara morena De pelo hasta bache y de bronce Un palio de flores era su ventana Pa' todos los mozitos que iban a rondar Pero en los amores aquella sultana Era tan bonita como no de gracia Y una noche misteriosa Y de silencio escuché Esta coplilla graciosa Sin saber quién la cantó ¿Dónde habitan las manolas? Granada, calle de Elvira ¿Dónde habitan las manolas? Allí vive quien yo quiero En quien pienso a toda hora Por ser mi querer primero El tiempo pasaba y nadie sabía De aquella coplilla quien fue el cantador No faltó alguien que ya suponía A Pepe Serrano, un buen amador El palio de flores que era su ventana Pa' todos los mozitos que iban a rondar Quedó entristecido Pues cierta mañana Sin más mis flores vieron quedar Y aunque verla no pudieron Cuando del barrio marchó Aseguran que la oyeron Entonar esta canción A beber a voz fresquita Me voy a la plaza nueva A beber a voz fresquita La fuente del avellano Que es la que la semequita Ni si me la da mi serrano Oh, 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 oh